Antes del amanecer, la noche se siente cruel Pero el sol no fallará, así siempre volverá En la oscuridad profunda, las estrellas tienen lucha El cielo pronto brillará, con su luz que sanará Confía en el amanecer, luz que viene al renacer Hace sol, te van a volver, confía en el amanecer Siente la calma venir, de la noche al resurgir Todo vuelve a su lugar, en la luz del despertar Cuando el miedo viene a ti, recuerda lo que hay ahí La promesa de un sol más, que siempre te guiará Confía en el amanecer, luz que viene al renacer Hace sol, te van a volver, confía en el amanecer Siente la calma venir, de la noche al resurgir Todo vuelve a su lugar, en la luz del despertar Cuando el miedo viene a su lugar, en la luz del despertar Cuando el miedo viene a nadir, de la noche al resurgir Recuerda lo que hay ahí, la promesa de un sol más, que siempre te guiará Confía en el amanecer, luz que viene al renacer Hace sol, te van a volver, confía en el amanecer Confía en el amanecer Confía en el amanecer Confía en la luz del despertar Y se va aาม, que siempre te guiaren Y se arro��